Música ¿Cuál mensajera de mi cariño las mariposas van a tu pecho? Para pedirme que no me olvides, para decirte cuánto te quiero Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero Música ¿Cuál mensajera de mi cariño las mariposas van a tu pecho? Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero Para pedirte que no me olvides, para decirte cuánto te quiero Y cuando aspires su suave esencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo Ella se quede en tus pupilas Y al deshojarse sobre tu cerro caigan formando poética y fombra Para tus plantas, tus largos pecados Música Y cuando aspires su suave esencia, quiero que sepas cuál es mi anhelo Ella se quede en tus pupilas Y al deshojarse sobre tu cerro caigan formando poética y fombra Para tus plantas, tus largos pecados Y al deshojarse sobre tu cerro caigan formando poética y fombra Y al deshojarse sobre tu cerro caigan formando poética y fombra